Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact y hoy vamos a ver los 4 personajes nuevos que nos van a venir con la versión 1.1 el día 11 de este mes, recordad Y que ya está aquí, ya está a la vuelta de la esquina, o sea, es que ya es en nada Y vamos a ver tanto lo que necesitan para subirse de nivel y donde lo podemos encontrar en el mapa de Genshin Impact Todo Genshin nos ha hecho una buena recopilación y que vamos a utilizar y vamos a difundir aquí porque merece la pena, ¿no? Vamos a empezar por Zongli, Zongli ya sabéis que es del tipo Geo Y bueno, aquí tenéis la infografía, que las infografías están cogidas de Devil Toyaki Que hace al 99% de infografías seguras, o sea que lo que me he fijado aquí de la infografía es que nos pone que bueno Aparte de los materiales que ya sabéis que esta zona de aquí lo podéis conseguir con el hipostasis Geo La cor lápiz que tenéis aquí, la zona del mapa donde podéis encontrar un montón Aunque ya sabéis que tenemos un vídeo de herramientas de Genshin Impact que nos viene muy bien con mapas interactivos Donde podemos conseguirlo, echarle un vistazo a la lista de reproducción Y luego, bueno, pues slime, ¿no? Condensados, tal, los libros pertinentes que necesitaremos Y luego nos ponen aquí unas coronas que se van a obtener por tiempo limitado en un evento Ojo porque estas coronas, que no sé exactamente cómo se conseguirán ¿Vale? Porque dice para subir no hay razón que necesitamos materiales habituales tipo Geo Estos son materiales que nos proveerá el hipostasis Geo Una vez lo derrotemos a cambio de 20 de resina Ya sabéis que los hipostasis nos dan su recompensa de ingredientes a cambio todos de 20 de resina Y si del resto de materiales el más complicado de conseguir será la cor lápiz Porque hay que ir farmeándola Que se encuentra en las zonas marcadas abajo Lo que no nos pone es este tipo de corona Que dice que obtenida en tiempo limitado por eventos Curioso ahí Y bueno, y luego los talentos que no se saben todavía Hasta que no salga propiamente en el juego Pues no se sabe la infografía, ¿no? De estos talentos que vamos a necesitar Dicho esto, aquí tenéis la parte del mapa de Teibat pertinente Y con sus, bueno, pues sus zonas de lápiz para conseguir Ok Pasemos al siguiente El siguiente es Chile Es tipo de agua Y bueno, pues básicamente las piedras principales Lo encontraremos con Oceanid Que igualmente nos costará recoger sus materiales Algo de resina Luego, una cosa muy sencilla que nos va a resultar con este Con Childe Es que todas las conchas Las vamos a recoger muy fácilmente en la zona de playa Que prácticamente empezando en esta esquina Y haciendo, bueno, puedes empezar en esta Y haciendo una especie de curvatura así Y yendo por aquí y recorriendo todo esto Que también es otra zona de farm Con lo cual vendrá muy bien Hacer toda esta zona de aquí Podemos recoger un montón de conchas de estas Y puede ser bastante sencillo Bien, el siguiente que nos podemos encontrar Es Diona Bueno, pues Diona va a requerir de De cargarnos a la crioplanta, ¿vale? La planta esta de hielo Y a su vez, bueno, Calla Lily Que es una planta que podemos encontrar en varios sitios Aquí nos lo pone, ¿vale? Que esta es a lo mejor un poquito más difícil de conseguir Pero que ya sabéis que aquí en Mondstadt Hay una chica Que nada más entrar prácticamente a la derecha Vende un montón de flores, ¿vale? Pues si os cuesta Seguramente ella os lo avenda Y bueno, pues flechas de los demás NPCs Los libritos Y bueno, ya sabéis que los talentos Pues todavía no se conocen Y aquí os dejo el mapa Pues para que veáis las zonas alrededor de Mondstadt ¿Vale? Donde el dragón Un poquito más abajo A la boca a la derecha Y por aquí al principio Un poquito repartido Por los alrededores de Mondstadt Bien Seguimos con Xinjiang Bueno, Xinjiang Esta rockera De tipo Claymore Fuego Bueno, pues Ya sabéis O sea, tanto como Con Diluc Bennett Xinjiang Y alguna más Pues bueno Vamos a necesitar Hacer la planta de piropa Hay muchos de fuego Es cosa mía Predominan un montón, ¿eh? Nos acaban de sacar a Clay y demás Y bueno, es una auténtica locura Y bueno, pues aquí tenéis los materiales No hace falta que los repase uno por uno Ya los estáis viendo Y bueno, y abajo dice Que bueno, pues En la zona de la colina Gung Wan Podemos encontrar las violetas Y donde En la zona cerca de la montaña Aufzan Podemos encontrar Dice donde encontrar Los ladrones de tesoros Que los ladrones de tesoros Serán para las monedas, ¿vale? Pues en esta zona de aquí Donde encontraréis Pues más propiamente dicho Ese tipo de material Y hasta aquí ¿Vale? Tenemos uno Tenemos dos Tenemos tres Tenemos cuatro Los nuevos personajes Que nos van a venir Y ya sabéis Aquí tienen las infografías De todos los materiales Que vais a tener que farmear Para poderlos subir de nivel Sin contar los talentos Porque aún se desconocen Así que Vamos a despedirnos Con una cosilla Un apunte Y esto es lo que Quería enseñaros Que hace un par de días Sacaron esta información No, esta imagen En la que no dijeron nada Simplemente empezó A recorrer las redes Y es que básicamente Esto significa Los Fatui Ya sabéis que Son doce Y bueno, pues Cada simbolito Pertenece a uno de ellos O al menos Esa es la teoría Que se tiene ¿Vale? De los Fatui He dicho Fatui antes Bueno, de los Fatui Y bueno Pues aquí os la dejo Yo no sé si esto significará Como una especie de De No sé Como decirlo De numeración ¿No? Nos vendrá primero este Luego este Luego este O simplemente es como una especie De reloj o de portal Que según vayamos No sé No lo demos claro ¿Vale? Simplemente se sabe Que ha aparecido esta imagen Claramente es de los Fatui Y bueno Básicamente Cada imagen Cada icono Significa uno de ellos ¿Vale? Hacer referencia A uno de ellos Y bueno Pues ya Nos dará más información ¿No? De qué es esto Si esto nos llevará A algo o no En un futuro Así que bueno Espero que os haya gustado Y desde aquí nos despedimos Con más Adiós Chao Chao